Gracias y buenos días a los amigos televidentes en la República Dominicana del programa Al Día con Claudio Pérez, que se transmite por el canal 45 de Teleradio América y para quienes los observan en todo el universo. Las noticias desde la capital del mundo, Nueva York. El ex presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, declaró en esta ciudad que los números no dan para que sea aprobado este martes en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de partidos políticos con primarias abiertas y simultáneas aprobados recientemente en el Senado. Para que la ley sea aprobada, eso es lo que veo, en principio y por consiguiente entiendo que si los números no dan, no será aprobada. Sentenció el ex presidente de la República durante un acto con el movimiento Los 300 con Leonel en un hotel de downtown. Dicho proyecto fue aprobado sin los votos de los senadores, seguidores del líder peledista, ni los pertenecientes al Partido Revolucionario Moderno, y la Cámara Baja deberá conocerlo este martes. En otra información, familias dominicanas se han visto afectadas por un voraz incendio de cinco alarmas que se originó a las 5 y 30 de la madrugada de este martes en el 316 I de la calle 194 con la avenida Marion, en el sector de Foran Heights, en el Bronx, causando el destrozo de siete tiendas y lesiones a varias personas no identificadas que han tenido que ser trasladadas hacia el hospital. Se desconocen las causas del cinetro y decenas de bomberos aún permanecen en la escena del hecho. Queremos enviar un saludo especial al artista Joe Veras y su manager Timo Perín, con quien compartimos. Ellos se mantienen de gira por más de 30 ciudades de los Estados Unidos con su nueva producción membriado de ti. Felicidades Vera con 22 años en el arte y más de 2.500 fiestas amenizadas en decenas de países en el mundo entero. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes.